No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el seguimiento pues ha sido así impecable. Lo accesible que te lo ponen, no solo a nosotros sino a todo el público, no solamente a Brokers, sino al público en general. A lo largo del trayecto que llevo, que han sido ya dos años, se han pasado súper rápido, yo creo que hay personas que hacen cosas increíbles y eso es lo que más me ha gustado. Me encanta que sea algo diferente el sistema que tiene, que nosotros como Brokers no tenemos que hacer la venta. Que estoy aprendiendo diferentes formas de hacer bienes raíces. Me encanta que realmente hay mucha comunicación con Real Capital. Estás al día, sabes, o sea, no te dejan, está con mucha información todos los días y la verdad es que eso es bien importante. Te aporta muchas cosas porque bueno, finalmente no te dejas solo, siempre está al pendiente de ti, te está apoyando. De todo el equipo es impresionante la energía que tienen, es buena vibra y eso es algo que me encanta, que se contagia. Voy a recibir apenas mi primera comisión que fue por lo de Oaxaca, con un macrolote de mil metros cuadrados. Tengo ahorita 35 mil pesos de comisiones. Llevo de comisión alrededor de 35 mil pesos y fueron con cuatro productos, inversiones en Maguey, San Miguel de Allende. Mi primer mes de estar en Real Capital, generé 30 mil pesos y la verdad así yo de wow, qué padre. O sea, es algo que realmente si tú sigues así como que la receta de Real Capital, la verdad es que sí lo logras. Adquirí la franquicia y pues bueno, ¿qué les digo? Yo ya no tengo nada que perder, yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en Mérida y yo me siento contento, ¿sabes? Porque yo realmente experiencia como broker no tengo, sin embargo, desde que empecé a ver las presentaciones y todo, me llamó bastante la atención. O sea, es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa, no te implica todo tu tiempo. Cualquier cosa que necesito, están ellos para apoyarme. Tienen un gran, gran equipo, la verdad, este, con un carácter increíble, todos y todos, o sea, tienen una atención impecable definitivamente. Somos una empresa que estamos unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es la unidad. Pues es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial, si, digamos, si tienes un enfoque. Agradecer por todo el apoyo, el seguimiento. Yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder, que es Josafat, que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente te involucres, pero con entusiasmo, ¿no? Envolucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes, porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo, es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta. Yo diría que no quiten el dedo del renglón, saber, buscar, informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos. Si se caen una vez, se levanten dos veces, tres, las que quieran, pero que siempre estén constante, 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 constante. Si su corazón se los dice, háganlo, no le hagan caso a nadie porque definitivamente Real Capital para mí es increíble, lo mejor. Acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. Empresario, compositor, actor, inversionista, miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social, son solo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria. Becado y graduado con honores por el Tecnológico de Monterrey, inicia sus estudios en Psicología Organizacional para posteriormente culminar la carrera de Administración de Empresas. Su experiencia como profesionista comienza en el Banco Nacional de México y continúa con el programa Roleplay en Sao Paulo, Brasil, lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones, una refresquera y la multinacional mexicana Bimbo. Estando en el extranjero, recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva, ganando la contienda entre 15 candidatos, siendo seleccionado para colaborar al lado de José Schatz, uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años. Desde entonces, y como pieza clave de la alta dirección de Pricius, Josapat ha contribuido con su directriz en la planeación, ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave, tales como finanzas, recursos humanos, estrategia comercial, mercadotecnia, tecnología audiovisual y comunicación organizacional, por mencionar algunas. A su vez, en 2008, logró consolidar la Universidad de la Mujer, primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas, cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional ABON, dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación. En 2011, viaja a Japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática, por lo que decide emprender el proyecto Great Life, cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos, residenciales y gimnasios de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno Paseo de la Reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo, mente y espíritu. Para 2013, Yosafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a World Vision, organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo, en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país, logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social. Yosafat, muchísima suerte en tus conciertos, todo lo que tenga que ver con World Vision, respetos y deseo de corazón que mucha gente escuche tu mensaje. Con sus conciertos y conferencias, ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar, que ya forma parte de la revista Líderes Mexicanos, y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país. Yosafat, cantas precioso, sigue tu sueño, no te des por vencido, porque los ganadores nunca lo hacen. Toda tu carrera y todas las bendiciones. La energía de este hombre de acción es inagotable, y por ello, en septiembre de 2014, capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con One Capital, inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel. Entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario, se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta. Nos referimos a la revista Forbes, que entre sus páginas y portadas, ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Steve Jobs, Carlos Slim, Amancio Ortega, entre otros personajes de Impacto Mundial, y que en meses recientes nombró a Yosafat Espinosa como el empresario inmobiliario de la nueva era, gracias a su labor realizada con la empresa Real Capital. En menos de un año, Yosafat no solo abarró dos veces el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres megarecintos de México, incluyendo el Palacio de los Deportes, haciendo dos actividades completamente diferentes, que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera. Con una exitosa temporada en el Centro Cultural Telmex, en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de Timbiriche, El Musical. Dime que le pago lo que sea, pero que regrese, por favor. Bueno, yo le digo. Sí, sí, sí. Por ha pasado, algunos días, todo ha cambiado con tu partida. Cuando estés regañada y sola, princesa libertana. A través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas, Josafat Espinosa hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de Jürgen Klarich, uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo, y que en 2017 seleccionó a Josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de América y diversificar aún más su labor como business coach. Hola, soy Ismael Cala. Aprovecho para desearte, Josafat, que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas, sobre todo jóvenes, que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música. Que sigan los éxitos. Rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados, Josafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse. Tal es el caso de la prestigiada firma mundial KPMG, o las Torres de Bancomer, en donde compitiendo con los mejores spas de México, ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco. Y por si aún faltara algo en la trayectoria de este hombre multifacético, en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda América Latina, ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta. Dragon Ball Super Logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en Santiago de Chile, y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros, en México y Latinoamérica. En estos días, la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de México e Hispanoamérica, de la mano de los multigalardonados con el premio Grammy Armando y Emilio Ávila, gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como Thalía, Luis Fonsi, RBD, Alex Sintek, Cristian Castro, Gloria Trevi, Carlos Rivera, entre muchos más, y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Hoy en día y a la par de su cargo en Pride Shoes, Yosafat culmina su formación en la Escuela de Negocios de Harvard, prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial, comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en Oaxaca, y presenta con éxito un show espectacular con su tour Vive la Vida, el cual logró abarrotar con un lleno total el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. Así que, H deptho en Connie a través de tu amor es un blown a través de su vida para sí, me сноjudo una vez más interher a través de su vida por igual Пр sjullах, un que tiene en la segunda opción especial con sus head clientes de monto confirmedén en la egirez de cookedemeiria cúbmina, Demosle la bienvenida con un fuerte aplauso al primer conferencista cantante de México, nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. Wow, qué increíble. Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos y cada uno de los invitados en este gran evento inmobiliario. Acuérdate que hoy tenemos grandes sorpresas preparadas, mucha información sobre el contexto de la riqueza inmobiliaria que tiene nuestro país y particularmente cuatro lugares que ahorita que los veas, vas a comprender un poquito por qué la gente está moviendo su dinero, diversificando su portafolio de inversiones, pero sobre todo aprovechando las preventas exclusivas que Real Capital tiene preparado para ti esta noche. Así que bienvenidos, déjame saber que me estás escuchando, ponnos ahí en el chat un uno, un saludito. Yo aquí les empiezo a compartir un poquito de la pantalla, porque acuérdense que Real Capital no nada más tiene Oaxaca, sino además una serie de lugares como San Miguel de Allende, Querétaro, Playa del Carmen, obviamente Mérida. Hoy vamos a ver sobre todo, fíjate, yo quiero que si te quedas hasta el final del webinario, vamos a entender un concepto, particularmente el pool de retas, que a mí me encanta, que ahorita que lo conozcamos, cómo está sucediendo en Playa del Carmen, la gente está feliz, porque realmente hoy ya es muy accesible tener una propiedad y dejarla a través de las retas, con el pool de retas, pero es muy peculiar que tú sepas hacerlo, particularmente en un destino de playa como lo es Playa del Carmen, o incluso Tulum. Entonces, vamos, creo que ya lo tienes aquí, listo, ahí está, venga. Gracias. 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 Mezcal. Mezcal. Y yo, así como muchos de ustedes esta noche están conectados, tenía como pues quería saber más, quería saber cómo se hace, cómo obtienes los rendimientos. Y entonces justamente esta presentación tiene toda la información que ahorita nos va a decir paso a paso. ¿Cómo tú puedes hoy aprovechar los rendimientos de tierra agrícola a través de una plantación de maguey para producir mezcal con la gran ventaja de que tú no tienes que ser ni plantar, no tienes que plantar el maguey, no tienes que preocuparte por la producción de botellas de mezcal, no tienes nada que hacer más que participar como inversionista de capital semilla para tener tu propia plantación y ahorita vas a ver a qué me refiero. Entonces, esto se hace mediante un contrato de usufructo. Ve tomando nota. El contrato de usufructo, como su nombre lo dice, es aquel que te permite quedar con el fruto de la tierra, sin necesidad de ser dueño de la misma. Por eso se llama usufructo, el fruto de la tierra. Y entonces eso hace que maximices tus rendimientos, maximices tu ganancia y dura cinco años este contrato. ¿Por qué cinco años? Bueno, pues tú debes saber que la planta, cuando tú inviertes en este tipo de plantaciones, te la entregan con una medida más o menos. Unos 20 centímetros chiquitita y va creciendo durante cinco años para que la veas de este tamaño, así como se ve de bonito. Esta foto ya la tomé por ahí. Ahora que fuimos a Tlacolula y entonces lo ves y dices, wow, cinco años tarda en verse así de bonita la plantación de maguey y aquí es cuando ya alcanzas su estado de madurez y puedes producir la famosa bebida del mezcal. Entonces, fíjate cómo hay empresarios que ahorita están aprovechando justamente esta tendencia con las tierras agrícolas, pero particularmente con las bebidas Spirit. Las bebidas Spirit están relacionadas con bebidas como el tequila, el mezcal y aquí tienes a un campeonazo como Elon Musk, que como tú sabes, él es uno de los hombres más ricos del planeta. Es el que está haciendo, el fundador de Tesla, los viajes al espacio, todo esto. Y él ya tiene su propia marca de este tipo de bebidas. Fíjate cómo aquí hay gente en esta diapositiva que ni siquiera es de México y eso es a mí lo que me inquieta. O sea, aquí podemos ver a gente como George Clooney, La Roca, Marron Five, Justin Timberlake. O sea, gente que ni siquiera es mexicana y que está aprovechando las bonanzas, los rendimientos de una tierra tan próspera y de nuestras plantaciones de mezcal. Te sorprendería saber cómo, yo me acabo de ver con un inversionista en Miami, viene por toda la producción de Oaxaca en esta materia de estas plantaciones. Y entonces es ahí donde digo, señores, aprovechemos que son nuestras tierras y que podemos participar. A veces por mera ignorancia, desconocemos que esto existe y por eso incluso te preparamos ahorita una tablita de rendimientos para que siempre hagas números, preguntes y tengas el contexto, porque la información es poder y el poder nos da riqueza, señores. Entonces, fíjate cómo somos el tercer país más fiestero del mundo, solamente después de Italia y de Brasil. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día, estas botellas, fíjate aquí, aquí incluso tú puedes tener tu propia marca de mezcal. Ahorita te digo cómo lo hagas, pero hay un déficit de producción mezcalera. Es decir, fíjate este dato que impactante es. De cada 100 clientes que piden una botella de mezcal, de cada 100 clientes, solamente logramos abastecer el 3% de los clientes. O sea, 3 se van a llevar su botella y otros 97 se van a quedar con la mano estirada. Así de impactante está. O sea, hay un déficit de producción. Y entonces aquí es donde la gente me dice, oye, pero pues entonces, ¿por qué no producimos más mezcal? Porque, bueno, acuérdate que el 95 por ciento, 90 por ciento del mezcal que se produce para México y el mundo se produce en Oaxaca. Pero ¿por qué no producimos más mezcal? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque hay un monopolio y tú sabes que cuando hay un monopolio, fíjate, a veces la mentalidad limitada o cerrada de muchos productores en Oaxaca. Ellos prefieren quedarse con el 3 por ciento de la producción total, pero para ellos que expandir el mercado. Entonces es ahí donde yo le reconozco a Real Capital esta labor de traer a la mesa proyectos tan rentables, tan innovadores como esto de las plantaciones de McGee. Y no por algo, pues fue nombrada por la revista Forbes Real Capital como la nueva forma de emprender en bienes raíces. Así que fíjate, hay países que aman el mezcal. Esto es una tendencia mundial, señores. O sea, hace 10 años hubiera sido impensable que cuando tú llegaras a uno de los restaurantes más lujosos de Monterrey, de Querétaro, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Tulum, te iban a ofrecer una cata mezcalera. Hoy tú llegas y lo primero que te... me acabo de ir apenas a San Cristóbal de las Casas, lo primero que te ofrecen cata mezcalera de Oaxaca. Entonces, el mezcal está de moda no nada más en México, en el mundo. Esto ya está sucediendo en Los Ángeles, en Nueva York, en Tokio, en París. Ya estamos de moda. Es lo mismo que le pasó al tequila hace 30 años. No más que el tequila, pues se convirtió en la bebida de nuestros padres, de nuestros abuelos. Mientras que el mezcal es esta bebida de esta nueva generación y además se está poniendo de moda en las bodas. O sea, es una bebida que ya trascendió fronteras, estratos sociales, precios. Una bebida que te vas a encontrar desde el Oxxo hasta el Palacio de Hierro. Y por eso a mí me encanta... fíjate cómo en una gala inmobiliaria estamos hablando de una bebida spirit. Claro, a veces cree la gente que estar en Bienes Raíces es únicamente vender casas y departamentos. Y yo digo, no, señores. Bienes Raíces tiene una amplia gama tan grande de productos que esto estamos hablando de tierra agrícola. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú veas este tipo de botellas, este tipo de producción en un supermercado, en una tienda de este tipo, siéntete feliz porque tu inversión está generando réditos. Así que, conozcamos un poquito más de cómo hoy tú ya puedes invertir en tu rancho de producción de maguey con tierra agrícola desde 45 mil pesos. Y regreso para preguntas y respuestas. Pero por favor, écheme este video. Por favor, Raulito, venga de ahí. Bienvenidos a Oaxaca. En Real Capital hemos fusionado la alta rentabilidad y seguridad de esta planta llamada maguey, con la gran seguridad de invertir en un producto estructurado. Con Real Capital vive la tendencia mundial en bebidas spirits y sé parte de esta gran historia. Actualmente y durante los próximos 2 a 3 años, la industria del mezcal tendrá un estallamiento exponencial. Es por ello que es importante aprovechar esta gran tendencia con una inversión en el primer eslabón de toda esta gran industria, la materia prima. Real Capital tiene un impacto social apoyando a cientos de vidas y familias en el estado de Oaxaca, con la inyección directa de capital al sector agropecuario. La gran oportunidad de negocios se da porque el mezcal, el tequila y la miel de agave han tenido un gran crecimiento, tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente. Además, en los últimos 5 años, el precio de maguey ha tenido un despunte exponencial. Hoy la producción de maguey representa una gran oportunidad de negocio. Observamos en este gráfico el precio por kilogramo de maguey, según el Consejo Regulador del Tequila, el cual nos muestra un precio actual de $13.85 pesos, que en los próximos 2 a 3 años y en el futuro tendrá una subida importante. Esto se debe a que la producción de 5 litros de mezcal requiere de 50 kilogramos de maguey, el cual tarda de 5 a 7 años en producirse. Real Capital cuenta con un sistema de inversión que te permite ser dueño de una plantación de maguey en Oaxaca. El origen del mezcal. Esta es la oportunidad perfecta para ser un inversionista en la industria de mezcal, tequila y derivados. Invierte en tu rancho de producción de maguey. Nuestro modelo de inversión es totalmente transparente y sencillo. El primer paso es revisar el expediente legal con los 4 documentos legales que respaldan tu inversión por medio de títulos accionarios y la carta de aseguramiento de la plantación. Posteriormente, se realiza una inversión única desde $370,000 pesos a invertirse en una hectárea de plantación. Esta inversión es destinada a la compra de 2,400 plantas que serán sembradas en tierra totalmente viable. La especie que se siembra es maguey espadín y las plantas sembradas tienen una edad de 2 años en vivero, para que tú como inversionista requieras esperar únicamente 5 años a que tu inversión madure. Durante estos 5 años, nos encargamos del cuidado fitosanitario, control de plagas y hierbas, así como de la incorporación de un seguro agrícola. Al terminar este tiempo, Real Capital ya tiene la venta asegurada de esta plantación con productores de mezcal y tequila. Esto se realiza a través de contratos de precios futuros y de contratos de promesa de compra-venta, con el objetivo de maximizar las ganancias en el futuro. Al momento de realizar la venta de esta plantación, se estarán comercializando 2,400 plantas por 50 kilogramos promedio de cada planta, lo cual es multiplicado por el precio de mercado del kilogramo de maguey, que en este momento es de $13.85. Esta operación nos produce una cantidad de $1.662.000, la cual puede incrementar debido a que en esta operación tenemos dos variables a nuestro favor. En primer lugar, es el peso, ya que todas las plantas pesarán al menos 50 kilogramos, y el precio de cada kilogramo será mayor a $13.85 en el futuro. El monto de esta venta lo repartiremos de manera justa. El 30% corresponde al productor y al operador agrícola, por haber realizado todo el proceso durante 5 años o más, y el 70% de las ganancias te corresponden a ti como inversionista. La ganancia total al final del plazo será de $1.163.400, lo cual equivale al 63% de ganancias anuales. Tú como nuestro socio inversionista, obtienes las mayores ganancias en Real Capital. Tenemos la experiencia de haber sembrado más de 1.200 hectáreas desde la región de la Mixteca hasta el Istmo de Tehuantepec. Además, tenemos la productora de mezcal más grande de México y el vivero de maguey más grande de todo Oaxaca. A su vez, contamos con el respaldo de más de 26 marcas de mezcal de alto prestigio nacional e internacional. Tu inversión es totalmente confiable y segura, ya que nuestro equipo de expertos manejará la plantación en cuestión de prevención de plagas, hierba y cuidados de la planta. Este es el momento idóneo para tener subida de precios y generar buenas ganancias. Tu inversión queda respaldada por tu misma plantación. La venta de tu plantación la tenemos asegurada y la tierra donde sembramos es de igual forma asegurada y viable. Y por si esto fuera poco, contamos con un seguro agrícola para tu total tranquilidad, lo cual protege tu plantación y tu inversión ante cualquier catástrofe climática o cualquier factor que no pueda ser controlado por el ser humano. Si hace 5 años hubieras invertido 370 mil pesos mexicanos, hoy tendrías 1.163.400 pesos. El mejor momento para invertir fue hace 5 años. El segundo mejor momento es hoy. Real Capital. Pues ahí está señores, la verdad que a mí me queda como muy precisa la información y sin embargo lo que hicimos fue prepararles este resumen con los puntos clave de este video, porque acuérdate que hoy tú ya puedes invertir en tu propio rancho de producción de maguey desde 45 mil pesos, porque Oaxaca será el próximo boom inmobiliario con la tendencia de inversiones en tierras agrícolas y bebidas de Spirit. Es decir, hoy ya puedes invertir, como te decía, desde 45 mil pesos con un macro lote de mil metros cuadrados, que realmente es un muy buen tamaño. Y a través de este sistema que tiene Real Capital, es un sistema de inversión que te permite ser dueño de la plantación completa, 240 plantas desde 240 en adelante, que pues es el origen del mezcal. Como tú sabes, y lo veníamos comentando desde el inicio, Oaxaca produce del 85 al 90% del mezcal que se produce para México y el mundo. Entonces, esta es la oportunidad perfecta, no nada más para ser un inversionista en las tierras de Oaxaca, sino en la industria del mezcal, señores, que como te decía, estamos de moda. Es una tendencia mundial que va a permitir la subida de precios. Y es que además, si a eso le sumas que el mezcal oaxaqueño ha tenido un crecimiento tan fuerte, que la actual producción de maguey no es suficiente. Entonces, hoy es esta producción de maguey la que representa una oportunidad de negocios, que incluso te puede permitir tener tu propia marca de mezcal. Hay gente, hay dos caminos, hay gente que quiere registrar la marca, incluso estar en los retailers, en centros comerciales. Entonces, nosotros tenemos un programa de apoyo a pequeños productores, porque hay que empezar por algo, y te podemos vincular con Soriana, con Chedrao, y eso lo tenemos, con tu Mardente, con tu registro de marca, todo eso es posible. Y hay gente que dice, no, yo no quiero registrar la marca, pero sí me gustaría tener mi logo, aquí, o sea, como mi nombre sin necesidad de registrarlo, para dárselo a mis colaboradores, para dárselo a mis clientes, mis amigos. Eso también es posible. Desde el momento en que tú das tu enganche chiquitito, que puede ser como 6,750 pesos, ahorita vamos a ver los números, pero así ya de sencillo es, gracias a empresas como Real Capital, que esta noche nos están compartiendo esta oportunidad. Entonces, fíjate que yo te decía, el momento idóneo es en este momento, porque ahí viene la subida de precios. Y además, contamos con certificado de denominación de origen. Eso es lo básico que tú tienes que considerar al momento de hacer inversión en bebidas Spirit. Y bueno, pues para que te vayas dando una idea, aquí en el punto 10 nos dan la base inicial de los rendimientos anuales, que estamos hablando desde un 52% de rendimiento anual, tan solo por el macrolote de mil metros cuadrados. Ahorita les preparamos una tablita. Vamos a ir muy rápido, porque esto es como un maratón, pero sí quiero que veas los números. Y además de los números, yo siempre les digo, lo más importante en una inversión, sea de cualquier índole, señores, es la certeza jurídica. Real Capital se ha distinguido no solo por la certeza legal, sino la transparencia comercial de sus procesos. Desde el momento en que tú das tu enganche y firmas tu manifiesto, se te abre completamente la carpeta de todo, todo, todos los documentos, los títulos de inversión. Incluso contamos con el aviso oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que te des una idea nada más de la categoría de inversión a la que ha sido invitado esta noche. Y por si fuera poco, pues para tu total tranquilidad, también contamos con un seguro agrícola. Pero para mí, el punto 4 es el que me enamoró de este proyecto, porque además de estar impactando o beneficiando tu portafolio de inversión, estás haciendo un impacto directo en cientos de vidas y familias en el estado de Oaxaca, con la inyección directa de capital al sector agropecuario. Fíjate cómo esta plantación, a mí me conmueve cómo llegamos a las plantaciones de allá de Oaxaca, y los campesinos te dicen gracias, gracias porque estás invirtiendo en tierra hojaqueña. Y entonces, mira, si nosotros como Real Capital, que hoy está siendo invitado a este evento, tenemos como proyectos en Orlando, en Miami, ¿cómo no vamos a promover lo nuestro, señores? Y más con un producto tan bondadoso y tan rentable como esto, que es la plantación de mezcal, digo, de maguey. Entonces, acuérdate que Real Capital ya tiene asegurada tu plantación con productores de mezcal. O sea, la producción, acuérdate, tú no tienes que preocuparte por plantar, por cuidar las plantas. Ya hay un equipo de expertos, de biólogos que se encargan de cuidar la plantación durante los cinco años que dura el contrato de su producto. Que, por cierto, le mando un saludo a Laurita, que es una de nuestras biólogas allá en Oaxaca. Y lo que sucede aquí es que tampoco te vas a preocupar por, oye, y ya cuando estén las botellas, ¿quién las va a vender? Eso ya está prepactado a través de contratos de compraventa. Lo único que se te está hoy ofreciendo es la oportunidad de que tú inviertas un capital semilla para plantar. Ahora sí que maguey, tache, no lo compliques porque el sistema es muy sencillo y hay toda una expertisa y todo un sistema que pone a trabajar tus rendimientos a tu favor sin que seas hijo de un tequilero, de una familia que viene produciendo mezcal durante muchos años. Ya eso no es necesario, ¿sale? Entonces, es el momento idóneo porque ya te decía, hay una subida de precios que viene en camino. Esto va a ir a la alza, a la alza. Ahorita los rendimientos que te voy a mostrar están calculados más o menos a 13.85 pesos el kilogramo de maguey. Y bueno, contamos con el respaldo de más de 26 marcas de mezcal de alto prestigio tanto nacional como internacional. Con tu inversión tienes acceso al instante a tu reserva especial. O sea, no tienes que esperar cinco años a que tu planta crezca para tener tus propias botellas, ¿no? Desde el momento en que tú firmas tu contrato y pagas tu enganche a partir de ahí tú ya puedes comprar una, diez, cien, las botellas que quieras. Tiene mucha gente, muchos clientes que han tenido fiestas ahorita que ya se están reactivando las bodas, los 15 años, todo esto y ya se llevan su propia marca y la puedes compartir con tu gente. Es muy sencillo. Nosotros te decimos cómo. Entonces, con tu inversión tienes acceso a esta reserva especial pero además, como yo te decía y nos comentó el video el mejor momento para invertir fue hace cinco años. El segundo mejor momento es hoy y por eso quiero que veas aquí rapidísimo. Fíjate, esto es el resumen de todo esto que acabo de comentarte. Mil metros cuadrados te cuestan 45 mil pesos, pero ¿qué crees? No tienes que pagar de contado estos 45 mil pesos porque Real Capital trajo para ti un financiamiento directo sin intereses de 24 meses, o sea, 1,539 pesitos, 24 mensualidades en donde tú lo único que tienes que hacer para aprovechar esta promoción es cubrir tu enganche del 15% y el resto lo vas a pagar a 24 meses por 1,539 pesitos. Señores, listo. Firmas tu enganche y listo. Ya con eso eres dueño de tu plantación de Maguey en el rancho de producción de pescal más espectacular de todo Oaxaca. Si me ayudan, por favor, Raúl, a cerrar por ahí. Hay un par de micrófonos abiertos. ¿Sí me ayudas? Listo. Entonces, señores, cuando tú das tu enganche, aquí vas a tener justamente un póster que es tu certificado de inversionista socialmente responsable. Te lo van a dar para que puedas compartir que también estás impactando favorablemente a los campesinos de Oaxaca. Y vamos a los números. Siempre les digo, cuando tú inviertas en algo, tienes que conocer los números. Y entonces no me da tiempo de explicar toda la tabla porque ahorita solamente quiero que nos enfoquemos a 1,000 metros cuadrados o a la hectárea, que son 10,000 metros cuadrados. Fíjate lo que sucede en una y otra. Cuando tú inviertes 1,000 metros cuadrados, estás hablando que son 6,750 pesos de enganche. Incluso estos 6,750 pesitos los puedes diferir a 3 o 6 meses. Y eso te está dando una rentabilidad, una ganancia promedio de 52% al año. Así es, señores. O sea, ahorita te vas a sorprender. Estos son los rendimientos de la tierra agrícola. La tierra, señores, es el producto más rentable de los bienes raíces. Tierra residencial, tierra agrícola, tierra... Lo que tú hagas con la tierra, cuando es buena tierra. O sea, no me andan comprando tierra basura. No, cuando es buena tierra, estos son los rendimientos. Acostúmbrate a ellos. Y tu ganancia en pesos, porque el porcentaje puede ser muy subjetivo, yo siempre digo, pida la ganancia en pesos. La ganancia en pesos, estás hablando que son 14,268 por año. ¿Qué quiere decir esto? Como el contrato de sufructo dura 5 años, entonces tú dices, bueno, 14,268 por 5, que es lo que dura el contrato, quiere decir que tú vas a tener una ganancia total en 5 años de 71,340 pesos. Cuando tu única inversión en este momento son 6,750 pesitos. O sea, la franja amarilla es lo más importante que quiero que te lleves esta noche. El monto total a recibir en 5 años es tu inversión, más tu ganancia. Eso es muy importante, porque luego hay negocios que no te dejan ganancia y ni siquiera recuperas la inversión. Aquí vas a recuperar tu inversión, tu ganancia, estamos hablando que son 116,340 pesos. Pero mira qué sucede cuando nos vamos a la hectárea, 10,000 metros cuadrados. Obviamente, al ser más tamaño de terreno, más plantas, 250 plantas por cada 1,000 metros, entonces vas a tener un chorro de plantas. Y al tener más plantas de maguey, tienes más producción de mezcal. Y todo eso favorece a tu rentabilidad. Por eso la rentabilidad en una hectárea sube a 63% anual. Oye, José Pati, ¿eso cuánto es en pesos? Bueno, pues aquí está. En pesos tú estarías hablando que tienes una ganancia por año de 158,680 pesos. Es decir, como el contrato dura 5 años, el contrato de usufructo, tienes 158,680 por 5, te da un monto de ganancia total de 793,400 pesos. Cuando tú ahorita únicamente tienes que invertir el enganche de 55,000. O sea, si ahorita tú tienes un enganchito ahí o un dinerito guardado y puedes lograr 55,000 o incluso entre dos amigos, entre dos socios, se juntan y juntan los 55,000, cómprense una hectárea porque mira lo que sucede en 5 años. El monto total a recibir de los que están invirtiendo una hectárea que hoy le pasó a una persona hace dos horas porque lo compartieron en los grupos, compró su hectárea, claro, porque va a recibir 1,163,400 pesos en 5 años. Señores, por eso esta industria es un monopolio, por los rendimientos tan grandes. Obviamente, cuando los inversionistas o clientes ven estos rendimientos, me dicen, oye, yo quiero invertir 3 millones, 4 millones. Digo, no, no. Tranquilos, hay un tope de inversión. El tope máximo que tú puedes hacer para este tipo de plantaciones es de 2,990,000 pesos. Ok. Entonces, acuérdate que estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos el aviso oficial de cumplimiento. Tenemos incluso la ley antilarado. Entonces, el monto mínimo, yo te digo, empieza a conocer si quieres el producto con el macrolote chiquitito de 45,000 pesos que solo das el enganche de los 6,750. Y conoce el producto. Puedes ir a ver tu plantación. Te van a mandar la ubicación por GPS. Te van a mandar reportes de cómo va el rendimiento de tu plantación. Pero si tienes definitivamente 55,500 pesos, lo que yo te recomendaría es que tomes la hectárea. Porque además, señores, estos precios ya van a subir. Ok. Y la gente que está comprando la hectárea me va a dar mucho gusto celebrarla en nuestro próximo evento de Día de Muertos allá en Oaxaca. Entonces, todo esto se resume aquí como les dije. O sea, mil metros cuadrados, 45,000 pesitos, das un enganche de 6,750 pesos, firmas tu contrato y listo. Te quedan 24 meses de 1,539 pesos y con eso ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca. Así que, les voy a dejar aquí los números de Sandra Pitalúa, Shana de Espinoza, Cari Aguilera. Ellas son nuestras Master Brokers que están completamente en vivo y te pueden responder cualquier comentario, pregunta, inquietud o información que tú requieras o incluso para los que ya están apartando en esta noche tú dices ya quiero dar mi enganche ya que... Todo ellas te conducen paso a paso y están completamente en vivo. Porque es tiempo de que yo pase a nuestro siguiente hit que si te gustó Oaxaca quiero que veas el siguiente hit inmobiliario. Si me ayudas, por favor, mi querido Raúl a transmitir el siguiente video y aquí seguimos en vivo. Ellas están aquí para atenderte pero vamos al siguiente hit. Venga. Escucha con atención el sonido de la luz del sol por la ventana un coro de aves respira convive con el espíritu ancestral de la lluvia la vegetación creciendo el viento arena y mar. Este es el llamado de la aventura una invitación a explorar una vida plena de aire fresco y calidez humana bajo el cielo azul de la península de Yucatán. Terrenos residenciales en una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán. Ubicado en la ciudad de Mérida a una distancia perfecta de zonas arqueológicas cenotes playas pueblos mágicos y de lugares como Cancún Xcaret Tulum Bacalar y toda la Riviera Maya. Paz aventura y descanso una fusión cultural única tradición prehispánica y colonial que combina el confort y la privacidad en una ciudad moderna. Sabemos que el paraíso siempre ha estado dentro de ti un lugar para disfrutar conectar y forjar historias sigue el llamado señores cuando yo vi este video tomé la gran decisión de me voy a vivir a la Riviera de Yucatán y ahorita vas a ver por qué entonces tenemos que comprender que hay momentos históricos que no van a regresar en términos inmobiliarios y los que ya llevamos muchos años como un servidor yo llevo 15 años en Bienes Raíces y a mí me ha tocado ver grandes momentos como el que le pasó a Tulum como el que le pasó a Los Cabos a Punta Mita a Nayarit a muchos lugares y que luego la gente cuando ya quiere invertir pues ya pasó el momento o sea hay momentos irrepetibles porque la plusvalía de la tierra de las propiedades siempre va en ascendente y entonces lo mismo le está pasando a Mérida y Yucatán o sea ahorita estás siendo testigo histórico de que puedes encontrar la tierra barata todavía pero llegará un momento en 3, 4 años los que lleguen tarde que cuando quieran ya tener la propiedad ahí o algo pues ya el mercado pues está prácticamente abarrotado y te van a tocar precios muy caros entonces ¿por qué está sucediendo esto? siempre hay que preguntarnos ¿por qué de pronto Mérida se volvió se volvió un boom? Punto número 1 hay 4 variables acuérdate ubicación precio planes de financiamiento diseño y certeza jurídica cuando tú inviertas en un inmueble tienes que considerar estas 4 variables y aquí es lo que está sucediendo justamente con Mérida la ubicación es inmejorable porque la Riviera de Yucatán para quienes tenemos la oportunidad de conocerlos y si no la tienes por favor lánzate la Riviera de Yucatán tiene playas que comienzan desde Chuburná Sisal Celestún San Crisanto Santa Clara Silam de Bravo Telchac si no te suenan estas playas qué bueno qué bueno porque ahí viene el gran boom inmobiliario y lo que yo les estoy compartiendo esta noche es que justamente te subas a este gran boom antes de que sea pues demasiado caro más que tarde no, nunca va a ser tarde pero va a ser más caro entonces fíjate cómo aquí este santuario tan bonito que es de Celestún que es donde empieza la Riviera de Yucatán va recorriendo playas tan increíbles como esta por ejemplo que es la playa de Sisal a veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Cancún creemos que es Playa del Carmen que es Trum yo les digo no señores o sea esto es la Riviera de Yucatán y me inquieta mucho el saber como yo acabo de hacer un viaje justamente a esta Riviera y los extranjeros se están quedando con grandes parcelas o sea de pronto la gente ya está construyendo sus casas de descanso de retiro y yo no quiero que tú seas el típico mexicano que al rato va de vacaciones y le paga una renta a un extranjero cuando tú pudiste haber sido participante a buen precio de una gran parcela de tierra con precios de preventa entonces fíjate les recomiendo que si vas a Mérida hagas el viaje que va desde Mérida Yucatán hasta Mahahual porque entonces vas a recorrer toda la península de Yucatán desde todo lo que es Mérida Holbox Cancún Playa del Carmen Mahahual Valladolid todos estos lugares son hermosos y a veces porque no los vemos creemos que no está pasando nada y señores en el sudeste ahorita está pasando todo ya ni te digo del Tren Maya porque bueno eso va porque va entonces Mérida forma parte de la ruta del chocolate pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Crétaro con la ruta del queso y el vino y el arte cuando tú vayas a invertir en un inmueble en una propiedad considera que si al rato tú decides venderla revenderla rentarla lo que tú decidas hacer con tu inversión va a ser más fácil que lo logres cuando tu propiedad está cerca a puntos turísticos siempre ancla tus inversiones a puntos turísticos y aquí no es la excepción fíjate para que te des una idea de la categoría de inversión que está llegando a Mérida y Yucatán este es el Chablet Resort and Spa el Chablet Resort en este momento es el mejor resort del mundo orgullosamente es mexicano y orgullosamente aquí está en Chocholá 20 minutos ahí en Chocholá esto te deja saber que por ejemplo este hotelito pues tiene vistas a los cenotes las habitaciones tiene unas albercas privadas para que te den un masajito flotando entonces todo esto está sucediendo incluso pues ahí viene el estadio ecosustentable allá en Mérida y Yucatán fíjate la gente que está haciendo cuando se va a vivir a Mérida se da cuenta que construir allá en Mérida con los propios materiales locales es mucho más barato que si tú estuvieras construyendo algo en Monterrey que si tú estuvieras construyendo algo en Querétaro Ciudad de México Guadalajara allá es mucho más barato que te puedan hacer acabados muy bonitos sin gastar más y entonces la gente que lo sabe ya sabe que está tomando provecho sobre todo mostramos mucho las albercas los jacuzzis porque hay mucha agua o sea cualquiera acaba el pozo y ya sale el agua y eso es muy importante porque luego hay ciudades que sufren del agua aquí no te va a suceder entonces fíjate cómo incluso aquí está la Marina de Telchac la Marina de Telchac es el próximo mini Miami de Mérida es decir estos señores Telchac ya está carísimo Telchac ya es el puerto más fino más extravagante fresa por decirlo de alguna forma y todo lo que está alrededor va a seguir creciendo sobre ese dinamismo pero va poquito a poco entonces al lado de Telchac que está Santa Clara que es la playa que ahorita vamos a ver está obviamente bueno Progreso del otro lado pero a mí me gusta irme más hacia el lado derecho hacia Silam de Bravo porque allá o sea Progreso está bonito pero no deja de ser un puerto y a mí me gusta como la playa más este privadita más este así y allá está la playa de Santa Clara y por eso para los que han estado siguiendo al gobernador por ejemplo de Yucatán ya dieron a conocer que el 3 Maya todos estaban esperando que se fuera hacia Mérida o hacia el Stum la estación del 3 Maya y no señores se fue hacia Santa Clara a 15 20 minutos de ahí entonces toda esa zona está subiendo de precio pero Real Capital ya tenía negociado un buen banco de tierra en esta zona y entonces podemos respetar precios todavía porque esto es oferta demanda y está subiendo rapidísimo este desarrollo que se lanzó que ahorita vas a ver en menos de un mes ya subió un 20% de precio entonces mientras más de tarde sigue subiendo sigue subiendo entonces fíjate este es el Teatro Peón Contreras para todos los que nos gusta la cultura Mérida es una super ciudad multicultural los domingos te cierran el Paseo Montejo puedes ir a andar en bici te eches una nievecita o si ya eres más deportista extremo te gustan las aventuras fíjate como aquí está la Ruta de los Cenotes que llegan a medir hasta 120 metros de altura este es de los chiquitos aquí este mide como 20 y tantos metros te puedes aventar estas son las coloradas o sea no me daría tiempo de mostrarte todos y cada uno de los lugares tan bonitos que tienen venir a Yucatán nos falta Valladolid Isamal Uxmal Chichen Itza pero lo que sí me da tiempo es de que tomes nota aquí ¿sí? ¿cuáles son las razones por qué la gente los extranjeros los mexicanos están moviendo su dinero están invirtiendo en Mérida? bueno número uno considerada la ciudad la más segura de México fíjate cómo no solo es la más segura de México sino la segunda ciudad más segura de América solamente superada por Quebec en Canadá ¿ok? a 15 minutos de playas paradisiacas con todos los beneficios de vivir cerca del mar ya te mostré parte de las playas pero el hecho de poder salir a correr a meditar a caminar frente al mar señores eso es calidad de vida y mucha gente ya después de todo lo que vivimos en este par de años ya lo que quiere es calidad de vida ya está buscando ese propósito de decirme quiero retirar o quiero gozar ahorita la vida no esperarme 20 o 30 años entonces consolida las mejores tasas de rentabilidad en los últimos 3 años por arriba del 35% fíjate como hay gente que de pronto no me entiende esto de las tasas de plusvalía y yo les digo es bien sencillo imagínate que tú dejas tu dinero en el banco y que después de un año el banco te da 35% de rendimiento si tu banco te da 35% de rendimiento señores vienes corriendo y nos dices a todos los que estamos aquí conectados ¿quién es tu banco? ¿no? porque yo llevo haciendo bienes raíces 15 años y en 15 años jamás he visto y mira que soy cliente de banca patrimonial de un banco de color azul nadie te da un rendimiento jamás por arriba del 35% como lo hace la tierra el rendimiento mínimo en la tierra es del 35% hay tierra que llega hasta el 100 200% de plusvalía entonces a un par de horas de Chichen Itza fíjate hablando justamente de esto de la rentabilidad de la plusvalía hay un principio de la comunidad judía que a mí me encanta compartírselos porque dice cuando veas una devaluación cuando veas una crisis blinda tu patrimonio hay dos vehículos para proteger tu dinero el oro y la tierra y créanme señores que ahorita que veas la tierra tan buena que tiene Real Capital por eso la gente dice yo quiero eso es muy bueno porque al rato esta tierra va a costar doble el triple de precio de tus terrenos entonces a un par de horas de Chichen Itza que como sabes es una de las maravillas del mundo ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo en 2019 sede de la zona económica especial o sea el próximo Silicon Valley mexicano si a ti te gusta la vertiginosidad tecnológica fíjate como ahorita a Amazon todas estas empresas ya están moviendo sus centros de distribución a Mérida y Yucatán y entre Progreso y Mérida entonces yo tengo amigos que se han ido a vivir allá y me dicen Josafat es que me ha ido súper bien porque aquí puse una pizzería una barbería ahorita lo que pongas en Mérida te pega y te va muy bien ¿por qué? pues porque digo con todo respeto a mis amigos de Mérida Mérida es una ciudad ya que está creciendo pero falta mucho todavía y entonces si tú tienes una buena idea de negocios aquí de pronto en una ciudad de México ya una farmacia más ya estamos hartos de farmacia pero en Mérida si les falta una buena farmacia una buena barbería un buen spa faltan muchas cosas y así que los que quieran emprender es buen momento fíjate cómo también está rodeada de cenotes y belleza natural exótica incomparable gastronomía yucateca que los papazules la cochinita la sopa de lima no bueno ya se me antojó Mérida es rica en cultura pero sobre todo cerca de Cancún y la Riviera Maya que como sabes son los dos destinos más visitados por los europeos en todo el mundo que orgullosamente son mexicanos así que dejo de compartir justamente para darle la bienvenida a mi querido amigo Antonio García que nos va a decir por qué este desarrollo está siendo justamente un hitazo es el desarrollo número uno en ventas en este momento de toda la Riviera de Yucatán y quiero que escuchemos de viva voz que él está directamente allá en Medida de Yucatán y que le hagamos cualquier pregunta para que justamente aprovechamos estos beneficios inclusivos de Real Capital ¿cómo estás Antonio? Hola Yaspat pues muy bien fíjate que ahorita que estaba viendo tantas cosas me sigo asombrando hasta la fecha de todo lo que tenemos acá en Yucatán y es que tú lo mencionaste muy bien siempre hay que aclarar nuestras inversiones a esos atractivos turísticos que podamos encontrar y es por esto que este proyecto y este hit que nos trae Real Capital que tiene una exclusiva nos va a servir para poder de verdad identificar esta verdadera oportunidad para invertir y es que este proyecto que se encuentra además de muy cerquita de la costa de Yucateca se encuentra en una de las zonas de mayor crecimiento en la costa de Yucatán tú lo mencionabas muy bien también hay una muy grande área de oportunidad en cuanto al crecimiento que tenemos en el estado estamos creciendo año con año pero sin embargo nos falta todavía explotar antes veíamos departamentos en venta en Mérida en unos 2, 3, 4 millones de pesos ahora los podemos ver en zonas como Telchac que es la costa tú nos mencionabas algo acerca de Miami de Mérida que se encuentra en Telchac entonces vemos ya ahora sí que departamentos en venta de hasta los 13, 14 millones de pesos y este proyecto se encuentra muy cerquita de estas zonas muy cerquita de esta zona que está a punto de explotar como tú decías si no te suena la playa de Santa Clara si no te suena la playa de Telchac la playa de San Crisanto está ok ok porque hoy es el momento para que inviertas y en 2, 3, 4 años ya ahora sí que toda la gente está hablando de estas playas estamos a 8 minutitos nada más y este proyecto se encuentra igual muy cerquita pues bueno de toda esta costa que nos estabas diciendo que recorramos Tulum la Riviera Maya entonces vamos a ver que tenemos muchos beneficios con esta ubicación pero sobre todo este proyecto te trae la mejor oportunidad a ti para que puedas invertir en tierra y también para cumplir los sueños si es que tienes ese sueño de materializar una propiedad de tener una casita muy cerca de la playa y aprovechar al máximo los beneficios con la infraestructura que vamos a meter en el desarrollo como podemos ver ahorita en pantalla tenemos las calles pavimentadas dentro del proyecto vamos a contar con energía eléctrica lo cual nos vuelve un proyecto de terrenos de inversión premium y ahora sí que pues bueno podemos seguir hablando acerca de todos los atractivos que podríamos tener cerquita de la zona me gustaría si podemos avanzar a la siguiente imagen porque mira adicional a todo esto vamos a tener más de 100.000 metros cuadrados de áreas verdes en este desarrollo que van a estar distribuidos en parques temáticos como el que estamos viendo ambientados 100% a la ecología para que siempre nos sintamos en un ambiente vegetativo como lo podemos ver y disfrutar siempre de este paisajismo que en Yucatán todavía abundan aquí cuando llegas en un avión y ves Yucatán tú ves todo verde porque es un paisaje increíble hay atractivos increíbles atractivos naturales sobre todo que esto nos llena de alegría y esta imagen me encanta porque es el terreno que siempre quisimos en la playa el terreno y la oportunidad que siempre quisimos tener en la playa ahora sí que para las personas que nos están escuchando en el centro del país sabemos que la playa más cercana nos la encontramos a tres horitas aquí vamos a estar tan solo ocho minutitos que son tres canciones en el coche y cuando menos nos lo esperemos vamos a estar disfrutando de estas olas de este sol de esta arena y sobre todo de un coquito disfrutando del mar si me apoyan con la siguiente imagen ahora sí te platico un poquito Josefat acerca del por qué este hit está rompiendo récords tú lo decías muy bien también estamos rompiendo récords aquí en Yucatán aquí en Mérida con este proyecto y es que vamos a poder disfrutar yo les decía al principio que estamos en una zona de alta plusvalía con un mayor crecimiento estamos rodeados de más de 20 proyectos inmobiliarios que ya se entregaron entonces vamos a poder disfrutar de una alta plusvalía el retorno de inversión que vamos a tener si es lo que estamos buscando es de más del 35% entonces ahora sí que ningún banco nos va a ofrecer esto ningún otro instrumento nos ofrece más rendimientos que este beneficio en la tierra y además vamos a poder gozar de esta tranquilidad y esta seguridad que tenemos aquí en Mérida sabemos que somos la segunda ciudad en toda América más segura entonces vamos a poder disfrutar de la calidad de vida impresionante vamos a poder disfrutar también de la posibilidad de poder adquirir grandes extensiones de tierra aquí ya estamos desarrollando departamentos que llegan a medir 90 metros sin embargo en este proyecto vamos a poder encontrar hasta 300 metros para poder disfrutar de las amenidades que querramos en nuestra casa una piscina canchas de tenis casa para que pueda disfrutar toda la familia también y lo más importante cercanía con la playa y con atractivos naturales como se note zonas arqueológicas vamos a tener también complejos culturales entonces bueno es una fiesta aquí yo te invito a que si no has conocido Mérida si no has conocido Yucatán nos mandes un mensajito y con mucho gusto tenemos un recorrido por acá por esta costa para que tú conozcas más acerca de la playa y ahora sí hablamos un poquito acerca de los beneficios del proyecto porque gracias a Real Capital vas a poder disfrutar de un año más de financiamiento yo te cuento este proyecto tiene hasta 24 meses sin intereses pero solo por formar parte de la familia Real Capital hoy tú te vas a poder llevar un beneficio de un año más de financiamiento que más adelante vamos a ver cómo nos va a beneficiar vamos a poder tener la posibilidad de escriturar nuestros terrenos también en tan solo 6 meses que esto es algo también que nos va a llenar de tranquilidad ya que en 6 meses podamos tener nuestro terreno a nuestro nombre y poder disfrutar también de estos beneficios obviamente Real Capital ha hecho un trabajo impecable antes de presentarte este proyecto ellos ya checaron toda la documentación legal ya checaron que todo se encuentra en orden entonces tú solo tienes que preocuparte por ganar la ubicación que tengas que quieras que cumpla con tus requerimientos y nada más porque ellos ya hicieron esta chamba de checar todo el papeleo jurídicos propiedad privada y ahora vamos a ver un poquito más acerca de qué más vamos a crear con el proyecto y lo más importante Yosafat es que con tan solo 10.305 pesos podemos bloquear perdón bloquear la ubicación y con esto ya asegurarnos de que nadie más nos va a ganar nuestro terrenito 10.305 pesos que también cuenta para todo el financiamiento o sea para todo el precio del terreno entonces con tan poquito podemos asegurarnos de tener ya un pedacito de tierra en Yucatán aquí vemos un poquito aquí vemos un poquito de las medidas y es que mira tenemos terrenos que van desde los 300 metros hasta los 1000 metros cuadrados quieres una piscina quieres tener canchas de tenis dentro de tu propiedad quieres un amplio espacio para poder poner tus vehículos lo que tú necesites ahora sí que vas a poder encontrar el terreno justo adaptado a las medidas y a las necesidades que puedas tener y ahora sí hablando un poquito más acerca de la certeza jurídica mira te presento estos documentos que son los que vamos a entregar con el proyecto y es que te vamos a entregar el manifiesto de impacto ambiental para que estés seguro de que este proyecto además de estar ambientado y tener mucha ecología vamos a estar tratando de impactarte de la manera positiva al medio ambiente y utilizando todos los materiales renovables vamos a tener también el libramiento de lina que esto te va a asegurar de que no hay un vestigio arqueológico cerca de la zona y que por favor vas a poder desarrollar cualquier tipo de propiedad que quieras sin ningún problema eso me pasa a otro punto que es la licencia del uso de suelo porque si tú estás pensando también en que este proyecto a final de cuentas va a tener ahora sí que una oportunidad de mercado para ti quieres poner un negocio vas a poder tener la posibilidad de tener un uso de suelo mixto ¿qué quiere decir esto? si quieres construir una residencia vas a poder construirla y si quieres poner un negocio solo vas a tener que tramitar un permiso municipal y con esto ya podemos construir ahora sí que el negocio que estemos pensando para el fraccionamiento propiedad privada como te decía ya River Capital checó que este proyecto se encuentra en orden tú no te preocupes por nada y lo último el estudio vegetativo y faunístico esto para asegurarnos de no estar bañando alguna avenida un animalito alguna especie vegetativa que esté peligro de extinción o que acompañe mucho a la región y que dote de este paisajismo que de verdad es una bomba yucatán tú puedes disfrutar de un atardecer en la playa ver cielos increíbles rosas rojos amarillos colores verdes en fin es una maravilla wow y finalmente mira te voy a presentar estas características antes de pasar a la parte del precio que es lo más importante y es que vamos a tener dentro del proyecto avenidas principales pavimentadas para que no tengamos que tener problema y lidiar con algún tipo de vialidad vamos a tener energía eléctrica de uso doméstico en el proyecto para que también puedas disfrutar de este servicio vamos a contar ya te decía antes con más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes para que puedan estar distribuidos en parques temáticos como cancha de sus múltiples zonas de convivencia familiar vamos a tener una pachada distintiva parques infantiles y pensando en cada uno de los miembros de la familia también parques pet friendly para que puedas sacar a pasear ese periodito a tu lomito y sin duda alguna te lo puedo acompañar también en estas vacaciones en Yucatán vamos a tener zonas de convivencia familiar calles interiores igual como calles blancas y sobre todo mojoneiras de delimitación para que podamos asegurarnos de que nuestro proyecto va a estar en este punto y va a terminar en este otro punto y no tengamos que hacer la inversión en la topografía y pues bueno nos podamos ahorrar por ahí unos 6 mil 7 mil pesitos también con este gasto entonces esto es lo que caracteriza a este proyecto de muchos que están en la zona es la oportunidad ahora sí para invertir porque mira tenemos los precios más baratos en el mercado porque estamos en esta fase de lanzamiento tú lo decías estamos apenas iniciando en menos de un mes tuvimos un 20% de plusvalía yo no te puedo asegurar el día de mañana tú vuelvas a ver este precio pero con un terreno de 300 metros vas a poder aprovechar una inversión de tan solo 68 mil 700 pesos ok todo lo que ya platicamos todo lo que estuvimos viendo lo vamos a poder obtener con tan solo 68 mil 700 pesos dando como ya habíamos mencionado una inversión inicial de 10 mil 305 pesitos más una cuota de apertura de mil pesos y con esto podemos acceder a un financiamiento de mil 622 pesitos qué quiere decir esto que con tan solo 55 pesos aproximadamente al día que nos lo gastamos en un café en las papitas en el Oxxo en una cola de 3 litros vamos a poder aprovechar la oportunidad de tener este patrimonio en Yucatán y estar viviendo cerquita de la playa que te digo es algo que yo desde niño había soñado entonces ahora sí que con estas oportunidades pues ahora sí que me animo incluso a tener 3, 4 terrenos por allá y el día de mañana disfrutar de la futbolía del rendimiento que me puede dar y quedarme con un pedacito de tierra a mí yo veo esta diapositiva te voy a interrumpir tantito porque justamente estuvo Sandy y Pitaloa conmigo fuimos a la Canaco y estaban presentándonos unos desarrollos aquí en la Ciudad de México justamente de Mérida porque todo el tiempo la gente quiere estar en Real Capital y todo y yo les digo no hay manera porque para haber llegado a este desarrollo y a esta promoción señores te lo juro que rechazamos casi 22 proyectos porque ahorita la tierra en Mérida ya está carísima y si está cerca de la playa más entonces yo lo que te digo es estas condiciones tú ve a buscar desarrollo nada más que ojo que hay mucho fraude por allá afuera aquí todo lo que mencionó Antonio la certeza jurídica todos los papeles que tú llegues a requerir tú tu abogado tu futsalista tu contador lo que necesites está dado pero además un enganche de 10.305 pesos y una cuota inicial de mil pesos señores es un regalo por la plusvalía que vas a ir adquiriendo y porque está muy cerca de la playa lo que pasa es que los yucatecos y con todo respeto mi querido Antonio no saben que 8 minutos luego me dicen es que está un poquito lejos yo digo baby 8 minutos aquí en Ciudad de México es un semáforo o sea hoy yo venía atorado en el circuito interior para pasar un puente casi 15 minutos y yo digo estar a 8 minutos es una maravilla y es una bendición y qué padre que además de eso te dan habilidades te dan plusvalía te dan tantas cosas así que yo sí quise hacer ese paréntesis y lo que entiendo es que dando estos 10.305 firmamos contrato y yo ya soy dueño de mi terreno en Mérida de Yucatán ¿correcto? totalmente con tan solo 10.000 pesitos ya eres dueño de un terreno en Yucatán ya vas a poder acceder a este financiamiento que con Real Capital tienes 36 meses entonces ahora sí que con eso estás disfrutando de todos estos beneficios y como dices de tan solo 8 minutitos estás disfrutando de las playas yucatecas pero además pero además siempre la gente aquí nos dice oye se puede comprar entre 2 3 personas yo les digo sí señores hay un elemento que se llama la copropiedad tú puedes comprar entre 2 entre 3 imagínate que te asocias no sé con tu pareja con tus amigos con tu familia como lo quieras comprar esta mensualidad de 1622 pesitos si tú la divides entre 3 te quedan 600 pesos y 500 pesos si no tienes 500 pesos para invertir en un patrimonio de esta categoría no te dediques a los bienes raíces bienes raíces estos pantillos siempre les digo si le tienes miedo a la inversión le tienes miedo a la ganancia pero además sé que tienes otros planes de financiamiento a ver te dejo seguir sí sí mira es que tenemos planes de financiamiento que van desde los 12 meses 24 y hasta 36 meses vemos las mensualidades aquí en pantalla pero también si queremos aprovechar una mejor inversión si tenemos por ejemplo ahorita guardado el dinero debajo del colchón y no nos está dando ningún rendimiento vamos a poder aprovechar un precio de contado de 51.525 pesos o sea nos olvidamos de los 68.000 anteriores y con tan solo 51.000 pesos nos llevamos ese terreno de 300 metros que ojo esto se convierte en plusvalía automática porque los terrenos de todos lados siguen costando 68.000 pesos pero tú adquiriste un beneficio principal por tan solo animarte a invertir hoy sacar ese dinero del colchón y animarte a obtener rendimientos anuales de más del 35% entonces ahora sí que tenemos un financiamiento exclusivo para ustedes tenemos un financiamiento hecho a su medida anímense nada más ustedes aquí nos nos están preguntando en un mensajito si se puede comprar entre dos personas claro es lo que estamos hablando la copropiedad para eso es para que nos podamos aliar para que podamos de verdad que aprovechar el 100% de nuestro dinero y vencer ese mito de que invertir en bienes raíces es para millonarios para personas que tienen mucho dinero con tan solo 500 pesitos 600 pesitos podamos ser dueños de un patrimonio y disfrutar estos rendimientos al máximo pero si la gente supiera que la gente que gracias a Dios hemos hecho millones en bienes raíces empezamos así de menos a más obviamente aquí hay terrenos muy grandes de mil metros cuadrados que ya tienen otro precio pero me refiero a que incluso hay un crédito directo porque aquí no tienes que pasar por el banco no te piden o sea que necesito mi IFE dar mi enganche y that's it es correcto apenas unos documentos ahorita te pasamos la información de que documentos estás interesados IFE comprobante de domicilio y CUR y con esto ya estamos ahora así que del otro lado firmando contratos siendo dueños de terreno y dándole enganche de 10 mil pesitos entonces imagínate con esto podemos construir el patrimonio y ahora sí mira te dejo los números en pantalla para que podamos mencionar quienes que forman parte de la familia Real Capital nos pueden dar esta información pues aquí están señores cuando me dicen cómo puedo apartar aquí está Shanat Sandy Pitalúa Cari Aguilera Lupita ponemos tantos master brokers porque este producto ha sido tan bueno que se saturan de pronto las líneas y entonces si no te contesta uno tienes paciencia está el otro está el otro pero no dejes ir quizá este es el último desarrollo y así se los digo siempre y esto queda grabado este es el último desarrollo que vemos a estos precios porque ya la tierra en Yucatán está impagable y afortunadamente nosotros logramos cerrar una buena coyuntura especialmente para toda la comunidad de Real Capital te agradezco mucho como siempre mi querido Antonio te mando un fuerte abrazo hasta Mérida, Yucatán y que tengas una buena noche igualmente hasta luego pues ahí están señores si te gustó Mérida toma acción con ese pequeño enganche y ahí está Oaxaca también por eso son hits luego la gente me dice ay ya no sé en cuál porque todo está bueno bueno pues espérate fíjate la siguiente charla yo digo es la estoy trasladando el conocimiento que a mí me dio mi mentor de la comunidad tu día el día que yo aprendí a comprar los inmuebles como pool de rentas ese día cambió mi vida para siempre fue lo que a mí me dio la riqueza verdadera señores y eso es yo lo comparto siempre ya si tú mentes y tus paradigmas están listos para escuchar lo que viene a continuación y se los pongo como un ejemplo en este caso lo vamos a hacer comprar ahí al Carmen porque es el hitazo pero quiero que veamos este video y te comento cómo hacer bienes raíces sin necesidad de pagar el 100% del inmueble venga y te comento ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente, quienes hemos estado en otros países como Japón, como Chile, yo viví en San Francisco incluso, vemos que estas playas a veces son de adorno, son playas muy frías, son playas bonitas pero como de adorno, no te puedes bañar, no hay esta atmósfera como en México que te estás echando tu coctelito, está el estilo como muy Tulum en Ibiza, Playa del Carmen, o sea, toda esta Riviera de Maya es espectacular, pero fíjate lo que te voy a decir ahora. Cuando uno va a comprar una propiedad, vamos a decir, una casa, un departamento, generalmente siempre pensamos en el 100% del valor de la propiedad, claro, porque eventualmente tú lo vas a pagar, ¿no? Así pensamos decir, yo voy a pagar el 100% de la propiedad. ¡Tache! Gran error de cómo has venido aprendiendo en la vida de los negocios inmobiliarios. ¿Por qué? Mi mentor de la comunidad judía, hay cuatro comunidades en el mundo que tienen el monopolio de los bienes raíces, los judíos, los árabes, los libaneses y los españoles. Entonces, fíjate, cuando tú te das cuenta que a través del famoso esquema de pool de rentas, tú lo único que necesitas a partir de esta noche en adelante es reservar el 10% del enganche y el resto se va a pagar solo de tu propiedad. Obviamente vas a poder vivir ahí, pero lo fundamental es que tú primero la rentes, ¿ok? La única restricción que tienes que hacer es no querer vivir ahí y listo, te sale por los primeros años. Ya cuando se pague a través de tus inclinos, ya después tú te vas a vivir y haces lo que quieras o la vendes, la revestes, lo que sucede. Pero cuando tú comprendes que solo el 10% del enganche es lo que te puede generar la riqueza a través de los bienes raíces, como que dices, a ver, a ver, explícame cómo. Bueno, muy sencillo. Vamos a empezar aquí con esta presentación de Playa del Carmen. Voy muy rápido porque yo sé que esto es un maratón y a mí me encanta que hoy seguimos aquí aprendiendo, porque eso se trata en estas galas inmobiliaries. Entonces, aquí es donde empieza tu nueva vida. Por eso me encanta este eslogan, porque cuando tú comprendes que este desarrollo, por ejemplo, que es un desarrollo muy exclusivo en Playa del Carmen, con un diseño espectacular, que está encallado justo en el corazón de Playa del Carmen, con unas habilidades espectaculares, unas suites equipadas, porque estas te las entregan equipadas. Mira qué bonita está la alberca Infinity. O sea, aquí es la evidencia de que tienes lujo, precio, diseño, ubicación, plusvalía y financiamiento. Entonces, aquí están los tres escenarios. Hay gente que dice, yo lo quiero vivir, yo no lo quiero rentar. Ah, bueno, ese es otro esquema. O sea, ese pues ya tú lo tienes que pagar, no sé, con tus recursos, a crédito hipotecario. O sea, lo típico, lo tradicional está bien. Hay otros que dicen, yo creo que quiero rentar. Es aquí es donde yo digo, vientos, porque entonces tú lo que tienes que hacer es únicamente juntar el enganche. Si no tienes para el enganche, entonces no te va a salir. O sea, hay gente que dice, es que yo no tengo el enganche. No, 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 sale. Necesitamos lo básico para comprar una propiedad. Es un apartado y un enganche. Y el tercer escenario es disfrutarlo, porque hay gente que hace las dos, que es lo que yo te recomiendo. Que lo rentes y lo disfrutes a la vez, porque puedes guardarte unos días. A lo mejor es una propiedad como Second Home en Riviera Maya. Pero ahorita que veas los precios, es ahí donde yo digo, gracias a Real Capital, por eso la nombraron en Orbs, la nueva forma de emprender bienes raíces, porque Real Capital ya hizo toda una negociación en volumen para que tú tengas un enganche bajito. Si tú ahorita quieres comprar una propiedad en Riviera Maya, lo mínimo que te van a pedir es un 30, 40% de enganche. Mínimo. 30, 40% de enganche, a veces para este tipo de propiedades es de un millón, un millón doscientos mil pesos, señores. No es así que digas, toma mi cartera y dame un. Pues no, no. Entonces, cuando ahorita veas qué chiquito dejaron el apartado y el enganche, por eso esto se ha rendido como par caliente, pero además se va a autopagar. Ni siquiera lo vas a pagar tú. Entonces, ahí te va. Porque empiezo por lo básico. Mucha gente a veces no sabe qué Playa del Carmen, dónde está ubicado, y me andan confundiendo con Isla Mujer y todo. Yo digo, no, no. Playa del Carmen es el corazón de la Riviera Maya porque quedó entre Cancún y Tulum. Ahí lo estás viendo en el mapa, ¿ok? Te puedes ir a toda la Riviera Maya y Yucateca. Puedes ir hasta Isla Mujeres, Holbox, Puerto Morelos, que está muy cerquita de Playa del Carmen. Pero enfrente de Playa del Carmen, para los que todavía no lo conocen, está Cozumel. ¿Por qué te lo menciono? Porque la coyuntura turística que genera un destino como Cozumel es impresionante, señores, porque es el segundo destino más importante a nivel de buceo, solamente superado por Australia. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando tú inviertas en pool de rentas, es fundamental un indicador, o sea, una variable que tú tienes que tatuarte así para que te salga bien este esquema que te estoy diciendo. La tasa de ocupación de tu propiedad. ¿Qué tan fácil se va a rentar esa propiedad? Y siempre les pongo un contraejemplo. Es como si yo les dijera, vamos a invertir a Chilpancingo. Ah, perdóname si eres de Chilpancingo, Zorri. Chilpancingo, tu tasa de ocupación va a ser muy bajita porque no hay nada en Chilpancingo. Hay poquitas cosas. Que si te digo, vente a la Riviera María, a Playa del Carmen, la tasa de ocupación es elevada todo el año. Y para muestra basta un botón. Tú fíjate en las noticias que pasaron allá, ahora que estábamos en semáforo rojo y todo. Ni la peor pandemia, señores, pudo frenar la tasa de ocupación turística de Playa del Carmen ni de Tulum. Tú búscalo en las noticias, hasta los regañaban. Ay, que los covidiotas, no sé qué. Pues no, no eran covidiotas. Eran extranjeros que, como México no puso restricción, seguían viniendo y disfrutando de este paraíso. Y qué bueno, porque no pararon la economía. Entonces, todo esto, señores, hay que considerarlo en qué situación. Tulum queda en medio, como ya te decía, pero además queda muy cerca del aeropuerto de Cancún, que tú debes de saber que el aeropuerto de Cancún ya es el aeropuerto número uno de visitantes extranjeros en toda Latinoamérica. O sea, ya superó al aeropuerto de Ciudad de México, por no decir el central camionera que nos dejaron. Ya el aeropuerto de Cancún, primer nivel, señores. Felicidades a la gente de Quintana Roo, al gobierno, que está haciendo una labor titánica, porque con más de 20 millones de pasajeros al año, este aeropuerto ya es el primer punto de partida y de llegada de los europeos, de los estadounidenses. Entonces, ya no hacen escala en Ciudad de México. Es muy importante porque llegan, fíjate, 8 horas de Madrid. Hay gente que viene de Asia, Japón, China, y ya van directamente vía Madrid y Madrid, Cancún. Entonces, a 1 hora 20 de Miami, 1 hora 50 de Orlando, 3 horas de Nueva York, Punta Cana. O sea, todo esto hace que, acuérdate, tu tasa de ocupación va a estar alta. ¿Para qué me das todos estos datos, Raza? Porque esto va a hacer que se rente rápido la propiedad. Estoy dando todo el contexto de por qué si debes invertir en una propiedad que tiene una tasa de ocupación alta. Entonces, vamos a la ubicación. Ya la ubicación precisa del desarrollo en Playa del Carmen es inmejorable, señores. Quien conoce Playa del Carmen, cuando vienes tú de la autopista que va de Cancún a Tulum, de la autopista para la playa, ya no hay más tierra. Ya eso, Playa del Carmen es una ciudad hecha y derecha. Entonces, lo que sucede aquí es que Real Capital encontró este garbanzo de Alibra con buen diseño, buenas amenidades y buen precio, porque negociamos en volumen. Por eso les digo, cuando tú eres una inmobiliaria chiquita, lo que te conviene es sumarte a Real Capital, porque nosotros negociamos por 3,000 brokers. Imagínate negociar por 3,000 perros, pues nos sueltan las perlas de la Virgen. Entonces, estás a dos minutos de Walmart, quinta avenida de Playa del Carmen. En la playa, bueno, estás a cuatro calles de la playa y a cuatro calles de la quinta avenida, que sabemos que es como el mazarí o la avenida principal llena de restaurantes, boutiques, llena de unos lugares bien bonitos, sobre todo de noche. Que aquí me gustaría, Raulito, que le pidamos el video a este Pedrito de Playa del Carmen de noche para que se vuelvan a enamorar, para que me lo apuntes, ¿no? Entonces, está Liverpool. O sea, yo siempre les digo, señoras y señores, cuando vayan a invertir en una propiedad, garanticen que ya es una ciudad desarrollada, porque luego me anden invirtiendo en lugares donde no hay hospitales, no hay escuelas. No, aquí ya tienes hospitales, escuelas, servicios, centros comerciales, restaurantes, y además tienes la terminal de ferry, que son los que van a Cozumel. Y entonces, el punto turístico va a ser que tu propiedad te la renten los extranjeros y los mexicanos, no por una noche, no por un fin de semana, por meses, señores. Entonces, mira nada más qué bonito el desarrollo. Yo voy a guardar silencio porque quiero que te lo presentes nuestra líder de ventas, que está batiendo récords con este producto, porque ahorita que veas el enganche, ya vas a entender por qué te conviene rentarlo, o si lo quieres pagar de contado o financiamiento, pero con recursos propios para vivirlo, también se vale, pero yo siempre voy a recomendar el pool de rentas. Entonces, mi querida Sandy, cuéntanos todo, cuánto cuesta, cómo te lo entregan, te escuchamos. Claro que sí, muy buenas noches a todos, y gracias por la oportunidad de presentarles esta gran opción que tenemos en Playa del Carmen, como ya lo mencionaste. Aquí, estas suites se entregan totalmente equipadas. Van a tener pisos de mármol, la cancelería y carpintería de primer nivel, aire acondicionado, la cocina equipada. Van a tener, bueno, muchas amenidades. Vamos a tener la alberca Infinity, que ya vimos que se encuentra en la parte superior de una de las torres. La alberca en planta baja, que esta es más familiar. Vamos a tener el asoleadero, el gimnasio, cuarto de masaje, área de fuegos, lo que es la zona de hamacas, el bar, la seguridad, las 24 horas del día. En cada uno de los niveles, van a contar con área de lavado y secado. Van a tener estacionamiento subterráneo. Y aquí en el estacionamiento, van a contar también con área para bicicletas. Porque, bueno, en Playa del Carmen, todavía se mueven las personas, ya sea caminando o en bicicleta. Cada una de las torres va a tener elevador. Y van a tener un área de co-working, que este, bueno, en este tiempo también es muy importante, porque tú te vas a poder ir a Playa del Carmen y estar trabajando desde tu suite. Y, bueno, aquí esta imagen me encanta y así es en realidad. Vas a tener una experiencia de descanso con una vista inspiradora. Tú vas a estar a la orilla del mar, vas a poder meditar, vas a estar en paz, tranquilidad, que esto, como también nos mencionaba Josafat, se traduce en calidad de vida. Y, bueno, vamos a ver ya las fotos de cómo se entrega este desarrollo. Aquí esta es la alberca Infinity. Como les mencionaba, está en la parte superior de una de las torres. Imagínense la vista que van a tener en este nivel. Está el área de bar. Va a haber también en esta parte superior de una de las torres vamos a tener el gimnasio, que se entrega totalmente equipado. El salón de juegos, que se encuentra en planta baja. Esta es la alberca, que también está en planta baja, que, como les mencionaba, este es más familiar. Vamos a tener en la parte superior un puente que va a unir a las dos torres y también en planta baja. Y aquí, en este desarrollo, contamos con dos tipos de suite. Ustedes van a escoger la que más les agrade y lo único que va a variar es la distribución entre lo que es la habitación y la estancia. Y bueno, aquí estas fotos, chequenlas, porque con estas se van a imaginar cómo pueden amueblar su suite. Aquí, bueno, se entregan ya con el piso de mármol, con la barra de granito, los muebles de madera. Van a tener aire acondicionado, la estufa equipada, que va a tener la estufa eléctrica, la tarja, el frigobar. Y vamos a ver ya los números. Aquí, ustedes tienen la gran opción de vivir de sus rentas, tener una inversión rentable y sobre todo, poner a trabajar su dinero. Van a poder apartar su suite con tan solo 25 mil pesos, con eso bloqueamos la que ustedes escojan y sobre todo el precio. Y van a completar lo que es el 10% de enganche. Aquí, lo único que se tienen que centrar es en el pago del enganche, porque, bueno, el saldo lo van a poder cubrir con un crédito hipotecario hasta 240 meses, pero se va a pagar ese crédito con la renta de su suite. Así es que lo único que ustedes tendrían que aportar es el enganche. Aquí vemos, bueno, son 25 mil pesos de apartado, el 10% son 250 mil pesos y el saldo se va hasta 240 meses que se pagará con la renta. ¡Guau! ¡Guau! Pero además, o sea, regresando, esto es lo que yo quiero que aprecies y regresate tantito porque, señores, 10% de enganche para Riviera Maya, o sea, 250 mil pesos, ve y búscalo, o sea, y ve y regresa y a ver si siguen en el mismo precio o a ver si todavía hay propiedades porque el punto es ese. Ahorita, este Playa del Carmen, Riviera Maya, siempre es un proyecto para, un producto para extranjeros y entonces, lo que hizo Real Capital es traerlo accesible a los mexicanos, pero además, nosotros te ayudamos a consolidar tu crédito hipotecario si así lo requieres porque ahorita nos va a explicar Sandy cómo se paga a través de las rentas. Entonces, cuéntame un poquito porque sé que nosotros te ayudamos a rentarlo, ¿no? Sí, así es. Les ayudamos a rentarlo o lo pueden hacer de manera independiente subiéndolo a las plataformas y vamos a ver ya esta tabla para que ustedes amplíen la visión y se den cuenta cómo pueden generar el ingreso para pagar su suite. Aquí vamos a tomar un precio base de 2 millones 750 mil pesos, pero les aviso que tenemos suites con un precio menor a este, así es que aprovechenla. Tenemos, bueno, aquí es 2.500 la renta diaria promedio por noche y vamos a tomar una tasa de ocupación de un 80% de manera conservadora. El valor del préstamo es del 90% y la mensualidad promedio calculada para este crédito es de 19.900 pesos. si tomamos la ocupación del 80% al mes equivale a 24 días. Entonces, con estos números tú vas a estar cubriendo tu mensualidad con tan solo ocho noches que rentes tu suite al mes. Así es que puede ser los cuatro fines de semana, pero tienes la oportunidad todavía de los 16 días restantes para rentar. Guau, guau, guau. Exacto. Entonces, a ver, una noche promedio nos cuesta 2.500 pesos acorde a tu tabla, que es más caro obviamente, pero me gusta que lo hagas conservadoramente. Y entonces, la tasa de ocupación, que es lo que te vengo diciendo desde el inicio de la charla, de Playa del Carmen es de al menos un 80%, ¿correcto? Así lo calculaste. Así es. Entonces, eso quiere decir que de 30 días que tiene el mes, 24 días vas a estar con una buena ocupación si es que lo decides rentar por Airbnb o alguna de estas plataformas, porque incluso esto puede ser más rentable cuando tú lo rentas por año, ¿no? Si un extranjero te lo renta por año y listo, ya te olvidaste de estarlo rentando por bloques. Pero bueno, aunque lo rentes por bloques, 24 noches por 2.500 pesos te dan 60.000 pesos de ingresos, ¿correcto Sandy? Así es. Y entonces, como buena propiedad y como buen negocio, cualquier negocio tiene sus gastos. Entonces, aquí Sandy nos está diciendo que los gastos es la hipoteca, que por eso digo aquí tú no lo pagas, lo pagan tus inquilinos, la hipoteca, luego me dicen ¿en cuánto me queda la mensualidad? No te importa. Bueno, si te quieres dar el dato aquí está, 19.900 pesos aproximadamente te va a quedar la mensualidad de la hipoteca, pero no la pagas tú, la va a pagar tu inquilino. Entonces, administración, mantenimiento, predial, agua, luz, estos gastos te dan más o menos como 25.000 pesitos, ¿no? Correcto, 25.000 pesos. Entonces, si tú restas a los 60.000 de ingresos 25.000 de gastos, te queda una utilidad mensual de 34.683 pesos, más o menos. Así es. Eso, señores, si tú comprendiste esta tablita que simplemente te explicó, Sandy, que yo te vengo tratando de transmitir, el día que yo comprendí eso, así compré ya todas las propiedades, únicamente doy el enganche y, ojo, me fijo muy bien que el lugar donde estoy invirtiendo sea un lugar con alta tasa de ocupación, te vuelvo a repetir, no es lo mismo irnos a Chilpan 5 donde no pasa ni la mosca, no va a haber turismo que estar en la Riviera Maya con Playa del Carmen. Entonces, lo único que te pido es, junta el enganche los 250.000. Si no tienes para el enganche, no hay manera. Incluso con Real Capital tienen promociones para que el enganche te pueda quedar a mes, esto, podemos hacer mil cosas, pero además, Sandy, ¿puedes mostrar las evidencias de cómo están las rentas acá? Así es. Estas son rentas actuales en Playa del Carmen de suites en donde la noche está en 2.700, 3.800 pesos, 3.100, 3.300, 3.000 pesos y nosotros estamos tomando como referencia 2.500 pesos. Así es que la ganancia puede ser mayor. ¡Guau! ¡Guau! Pues ahí está, esto como dices, pero además, señores, consideren que no solamente se va a autopagar tu propiedad, sino además te queda un flujo a favor de 30 y tantos mil pesos. ¿Qué propiedad, qué negocio te da un flujo a favor, te paga la propiedad? Este, Playa del Carmen, cuando sabes elegir bien. Entonces, ve, investiga, nadie te va a dar ahorita una propiedad con 10% de enganche, nadie, nadie. Por eso, me siento tan seguro, tan feliz, de estar en una empresa como Real Capital, porque créeme, cuesta un trabajo que te suelten financiamientos así de accesibles y es que, bueno, vuelvo a repetir, la negociación en volumen es lo que tiene. Entonces, mi querida Sandy, ¿cómo apartamos, a quién comunicamos? Aquí están los números. Claro, otra vez la tablita, te va diciendo, te ayuda con tu crédito, te ayuda, hay gente que dice, es que yo no compruebo ingresos, no importa, te ayudamos, piérdele el miedo a las inversiones porque ahí está la ganancia con toda la certeza jurídica, la transparencia, puedes ir a ver el desarrollo, estos se empiezan a entregar ya el siguiente año. O sea, señores, mueve el dinero, mueve el dinero porque hay lugares como Mérida, como Playa del Carmen, como Tulum, como Punta Mita que ahorita están reventando de buena bonanza cuando lo sabes aprovechar. Así que, mil gracias, mi Sandy, nos vamos a despedir porque para cerrar con broche de oro, quiero que veamos el último hit de la noche y aprendamos este último concepto que se llama garantía de plusvalía. Dura cinco minutitos la presentación, pero antes veamos este video. Si no sabes qué es la garantía de plusvalía, hay gente que me dice, yo quiero la plusvalía firmada por contrato. ¿Qué crees? Se puede y quiero que veas con qué ciudad y con qué desarrollo. Entonces, veamos este video y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Los que conocen Querétaro saben que es una ciudad que no necesita más presentación. Ya pasó el momento de Cibatá, ya pasó el momento de Curiquilla, hoy viene el momento del cimatario. El cimatario es el pulmón de Querétaro, es el bosque, la zona verde de las grandes alturas que solo queda a diez minutos del centro histórico de Querétaro y es la zona donde se están yendo los campos de golf, los clubs hípicos, el lago privado. ¿Viste el lago privado? Cuando yo vi este desarrollo y vi el lago privado, dije, esto va a estar de lujo y además, igual iba a estar bien caro. Cuando vi los precios, señores, dije, ¡guata! Toma el apartado porque, claro, es una preventa. Acuérdate, los precios de preventa siempre te van a dar el mejor punto de negociación, pero además, este es el único desarrollo de todo Real Capital que tiene garantía de plusvalía. Y para que nos explique rapidísimo todo, así en cinco o seis minutitos, mi querida Angie, ¿cómo estás? Somos todo oídos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo aparto? ¿Qué incluyes? Te escuchamos. Hola, Josh, muy buenas noches. Pues la verdad es que, como bien tú lo comentas, está padrísimo Querétaro. Justo ya es este estado consolidado donde vamos a mezclar la naturaleza, la industria, el crecimiento económico y la seguridad de tu familia. Y como bien lo dices, al alcance de tus manos. Justamente, tenemos que revisar cuatro premisas que vamos a revisar en esta presentación, que es la ubicación, la plusvalía, el valor y el diseño para que esta tierra residencial sí o sí trabaje a nuestro favor. Y justamente con la ubicación estamos a solamente nueve minutos de la ciudad de Querétaro, a siete minutos de este gran parque nacional El Cimatario, que como bien dices, es este gran pulmón, pero sobre todo a ocho o nueve minutos de Centro Sur, que actualmente tú ya puedes hacer absolutamente todo, ir al súper, al cine, a tu restaurante favorito. Así que sí o sí la ubicación es privilegiada. En la parte de la zona de influencia, es decir, todos los residenciales que nos rodean, el costo del metro cuadrado ronda los siete mil a los ocho mil quinientos pesos el metro cuadrado. Y en este caso es justo así. Ahorita que yo les platiqué del financiamiento, se van a ir de espaldas porque sinceramente es súper accesible poner a trabajar el dinero a su favor. Y bueno, el desarrollo de verdad es magnífico. En este caso tenemos en la parte exterior todo lo que es servicios, un colegio privado que va desde kinder hasta preparatoria, la parte de un supermarket, un hospital privado, la parte de un strip center y también un club VIP. E internamente tenemos más de seis mil setecientos metros cuadrados de parques temáticos completamente equipados. Justo como le decías, este hermoso lago natural con plaza náutica y un club típico. Y justo vamos a ver uno por uno porque la verdad es que este lago privado es impresionante. Imagínate poder hacer cualquier actividad, las lanchas, el kayak, después de una comida súper rica, salir del restaurante con tu familia, con los amigos, de verdad va a ser algo impresionante solo con la vista. En este caso, dentro de los parques justamente tenemos el Pet Friendly Park. La realidad es que las mascotas hoy en día se han vuelto parte de la familia y como tú bien dices, de pronto en este chiquihuevo los tenemos en el balcón o sin espacio y aquí vas a tener circuitos para entrenarlos, área de bebederos, también área de areneros y la verdad una completa seguridad para que tanto tú como ellos disfruten al máximo. Asimismo tenemos el fitness center que justamente algo que hacemos es postergar. En este caso no vas a tener ningún pretexto porque al aire libre vas a poder practicar cualquier tipo de entrenamiento, en este caso tienes equipamiento de calistenia y de crossfit y también la parte techada para que practiques yoga. En la parte del Kids Park de verdad va a ser algo increíble, tienes justamente esa parte de un tema semiacuático, también vas a tener toda la parte de, claro que columpios, resbaladillas, toboganes, pero nos enfocamos mucho en el tema lúdico y vas a tener el tema de pasto y arena por todo este tema sensorial. Asimismo tienes el Zen Garden que justamente va a ser este lugar que con este aroma a tierra húmeda, con estos parte de espejos de agua y banquitas, de verdad sí o sí va a ser transportante a lo que es tranquilidad y justamente el club VIP donde vas a tener desde un gimnasio completamente equipado, un restaurante para desayunar con las amigas después de haber entrenado, la parte de un business center, también una alberca semiolímpica completamente techada y climatizada y bueno, el club hípico donde sí o sí van a ver justamente este diseño completamente vanguardista de estilo californiano que manejamos durante todo el desarrollo con estas palmeras y sobre todo vas a tener justo la parte de que si gustas de la parte de equitación o lo has pensado y no sabías dónde es ese lugar porque vas a tener pistas abiertas, pistas cerradas, caballerizas y de verdad lo disfrutarán al máximo. Justamente estos lotes residenciales se entregan con la parte de alberca, con la parte justamente de los asoleaderos, la parte de asadores para que literalmente nada más te encargues de la familia, de los amigos y de la carne casada porque el equipamiento total ahí está y una multicancha, ¿por qué? Porque la idea es que disfrutes al máximo y en este caso tenemos lotes residenciales para cualquiera de tus necesidades, sea inversión, sea patrimonio, vamos desde los 128 hasta los 504 metros cuadrados. ¿Qué te parece esto? No, bueno, es que por eso esto es un hit porque realmente, fíjate, yo quiero que nos digas porque eso fue lo que me fui de espaldas, ¿cuánto es enganche, con cuánto apartas y cuánto te queda una mensualidad? A ver. La verdad, José, está sencillísimo, apartamos con 10 mil pesos, esos 10 mil pesos ya son parte de su inversión y lo que queda es un remanente de 35 mil pesos. Recuerden que por ser parte de la familia Real Capital, ustedes lo pueden diferir de tres a seis meses sin interés y la realidad es que con eso sumamos el 10% de enganche y con eso literalmente lo que seguiría es firmar el contrato y que sean dueños de tierra residencial. Guau, guau, entonces a ver, voy a recapitular para que nos quede bien claro y tomen nota, señores, ya nos vamos. Entonces, doy 10 mil pesos de apartado, con eso tú me das la mejor ubicación y el enganche remanente ¿de cuánto es? 35 mil pesos. 35 mil pesos, incluso por ser parte de la comunidad de Real Capital lo puedes tener a tres o seis meses sin interés, es muy importante. Entonces, doy mis 35 mil restantes, firmo contrato y ya soy dueño de tierra residencial premium con todas estas amenidades la hago privada, todo lo que me dijiste. Así de sencillo, Jod. Increíble, señores, que por eso eres el hit inmobiliario ahorita en todo Querétaro a nivel de ventas número uno, señores, se están agotando los lotes, pide la mejor ubicación con Anjip, la gente me está diciendo si se puede comprar entre dos personas, sí, si se puede comprar entre dos personas entre lo que tú necesites, es el único desarrollo que te da garantía de plusvalía por contrato. ¿Qué es eso, Anjip? Es correcto, vos, justamente ya tienes este estado consolidado, la ubicación estratégica, este diseño vanguardista y estas macromenidades y aparte de todo, en el contrato firmado viene una cláusula que te especifica que si en cuatro años no tienes al menos el 30% de plusvalía, es decir, que tu terreno no cueste al menos el 30% más de lo que el día de hoy te estoy cotizando, te vamos a devolver absolutamente todo más el 20%. de rendimientos, así que sí o sí es el mejor momento para blindar su dinero. ¡Guau, guau! Bueno, pues Angie, si queremos ir a conocerlo, ¿con quién nos ponemos en contacto? Cuéntanos. En este caso, justamente, les dejo mi número, es el 5564642467, con todo gusto déjenme su número o regalen un mensajito y nos vamos a conocer la tierra. Todo lo que tú necesites, oye, mándame el brochure, hazme mi corrida, quiero verlo, quiero, incluso les digo, váyanse a Querétaro, váyanse al de San Miguel, que es otro de los hits de Real Capital, lo que tú necesites, pero además el crédito es directo, señores, no pasas por banco, las tasas son bajitas, la mensualidad es bajita, todo para ti como parte de los beneficios de Real Capital. Entonces, mi querida Angie, que hoy me encantó tu peinado así, está padrísimo, vamos a tomar nuestra foto, mi querida Sandy, todos prendan su súper cámara porque quiero despedirnos para tomar nuestra foto tradicional, aquí los estoy viendo a todos, Angelita, a Sandy, a Susana, a Ángel Torres, perfecto, ¿quién más está por aquí? Jesús Cerdín, Diana Brito, Preciosa, dice que acá es Juan, Juan Hernández, sí, Juan Hernández, ¿cómo? Es que no veo tu nombre, pero bueno, Fran, ¿será Fran? Jan. Jan, Jan, gracias, gracias, Miriam, Virginia Méndez, María de Jesús, Preciosa, que estás remodelando ahí, ya vi tu piso, te quedó padrísimo, oigan, bueno, pues a todos, a todos los que nos acompañaron, me dice Diana Brito, un día por redes, José Pat, solo me ponen poquitos likes, a veces sin mis publicaciones, está comprobado señores, que cuando tú abres un negocio, si tú pones un chiste, un meme, viral, ¿no? Pero si tú pones algo de negocio a emprender, vas a tener dos likes, métanse a mis publicaciones, fíjate, yo con todo y Forbes, con todo y Forbes, que aquí, luego les digo, métanse a la publicación, José Pat, Espinosa, Forbes, aquí está, con todo y Auditorio Nacional en puerta, con todo y Discos, con todo y 15 años de trayectoria inmobiliaria, me siguen poniendo dos likes, cuando yo subo algo de Real Capital, no importa, pero subo, ahorita subí algo de las donas, viral, así, 100 compartidos, la dona, entonces, baby, Diana Brito, así es la vida, con que te ponga like yo, no necesitas más, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, saludamos a las tres, decimos, una, dos, ¡yay! Listo, señores, tengan una gran noche, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, bye, bye. Siento, siento el calor, de tu amor y tu luz, en mi caminar, tengo, una bendición, que me llena, me enciende, me anima, me hace palpitar, aquí no hay más dolor, solo hay felicidad.